Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El jeque no se dio por vencido. El mismo Emir de Qatar y dueño del PSG, Altaani, se puso en contacto con el padre de Messi y con Messi ofreciéndole un cheque en blanco y todos los años que él quiere firmar. Con el objetivo de tener juntos la próxima temporada en el PSG a Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al crack argentino acaba de informar que Lionel Messi va a anunciar su próximo destino el lunes después del último entrenamiento de la selección al viceleste antes de enfrentarse a Bolivia el martes en el partido de la Copa América. Y la misma fuente va a más. Asegura que Lionel Messi, el mejor jugador de la historia, va a confirmar su renovación con el FC Barcelona durante las dos próximas temporadas con opción a otra. Me parece una noticia fantástica. Es la mejor noticia para todo el barcelonismo sin lugar a dudas. Ver y escuchar a nuestro capitán, el mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi, afirmando y confirmando su renovación con el club de sus amores, nuestro amado fútbol club Barcelona. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.